Hola que tal super gente, aquí estamos en un nuevo video, esta vez les traigo una, pues la segunda ronda survival de este juego que es el Fear 3 pero esta ronda es un poco diferente ya que, ya que tiene pues diferentes, no diferentes enemigos aunque si, por ejemplo los de las armas son iguales, son los mismos pero aparte de eso tiene, tiene unos mansitos que lo atacan a uno cuerpo a cuerpo así tipo pvp, yo les muestro estos, estos mansitos y este, oh, porque no le pego, wtf, a ver ahí si, ahí si le estoy pegando, ahorita no le está pegando nada a ver, a ver, a ver, usted se muere, listo, bueno esta, esta ronda, estas rondas porque son varios mapas los que tienen estas rondas se llaman Soul Survivor, que es Survivor, que en español traduce como alma superviviente, si me entiendo entonces, esto, a ver, como les explico, esto es de rondas LOL, lo tire a ver, a ver, a ver, a ver, esperen que me estoy muriendo que susto este man aquí uy, no, uy, estos manes también matan a esos, a esos zombies, yo que sé que es eso WTF, y uno por la espalda disparándome, es que que carroñeros de buena a ver, vamos a correr antes de que nos maten a ver, ustedes dejen de dispararme y ustedes dejen de pegarme hachazo a ver, a ver, a ver bueno, también quería comentarles que cada, son tres rondas, cierto, y cada ronda son cada, ay, mierda, me quedé sin bala cada ronda son de LOL pero no murió míralo, míralo, este chucha ¿qué hubo? sé qué hacía ahí oh, por la espalda cabrón no, no, ¿dónde está la entrada? yo quiero volver por allá para coger un arma que había no, van a matar bueno, ¿sabes qué? puedo escaparme a ver, esto me acabé de dar cuenta hace un momentico porque hace un momentico WTF, no veo la me enredé, me encerré, perdón ah, está por aquí bueno, igual ya gane 5, 4 oh, me escapé con 3 segundos a ver, a ver, una pausa, un momentico bueno, a ver quité la pausa y dije, bueno, sin empezar a grabar entonces eso fue súper raro para mí ustedes no lo habrán entendido pues, no habrán entendido mucho lol, otra vez estos tipos en serio what? ay a ver, usted se muere y ahora, ¿cómo hago para matar? ya tengo dos enemigos what? es que no voy a poder matar a esos dos esos manes nunca sueltan el escudo no se les puede hacer nada cuando tienen el escudo puesto entonces es muy difícil poder matarlo mire, por ejemplo ahí ellos se quitan el escudo para recargar o también se les puede disparar así pero es que es muy complicado hacerlo entonces es mejor huir y dejar que esto lo persigan a uno que esto sí se les puede combatir y mejor porque es cuerpo a cuerpo entonces no gasto nada de bala ¿si me entienden? por ejemplo así y no me tocan pues a veces sí pero a ver, vamos a tratar no por la espalda no cobrón a ver vamos a no ¿por qué se voltea? no tengo por dónde irme hay una granada no se tira no sabía cómo se tiraba no sabía cómo se tiraba a ver, a ver, a ver vamos a matar a este no eso era lo que me requería que se empiezan a voltear mire, mire uno no le puede hacer straight porque se voltea de uno si vea si vea si vea no se, de pronto tal vez quien sabe mentira voy a hacer un corte aquí para hacer la tercera ronda entonces voy a poner pausa al video y ya regresamos listo volví luego de un millón de años ok, no se me bajaron los EPP eso es un montón no entiendo por qué la verdad me gustaría saber por qué bueno, en esta tercera ronda quería decir que en esta tercera ronda mierda por qué por la espalda aparecen ole no, no entonces sí, entonces sí yo también les juego así con granaditas a ver muera si usted también bueno, quiero decir que en esta tercera ronda survival no he podido decir en esta tercera ronda del del survivor ya no va a haber de esos enemigos que atacan cuerpo a cuerpo ya todos van a hacer otra granadita que viene entonces qué entonces qué muy, muy escopeteros sí ya todos los enemigos van a hacer así de armas que son los que más fastidian pero lo bueno es que no va a haber los de escudo entonces es una ventaja y a la vez una desventaja porque los enemigos cuerpo a cuerpo eran los que menos daño me hacían esto y no hacen mucho daño porque me atacan desde lejos no a ver a ver a ver uno dos tres y cuatro bueno también quería decir que estos tienen más casi lo hago morir el estilo epic no sé epic algo bueno si usted se muere sería genial fenomenal fantástico todo lo que usted quiera decir porque no me agrada verlos si hay a ver ole ole los que más daño me hacen estando cerca son los de las escopetas porque se saben que un changón quita mucha vida no 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 donde hay una granada que me está a ver a ver hay un punto de escape bien gané bueno gente espero les haya gustado el gameplay de hoy no olviden darle like suscribirse en compartir comentar el que les habla es carlos de ese seré uno esto ha sido soul survival como lo pueden ver aquí en esta partecita de arriba a la izquierda no digo en la esquina superior de izquierda porque no está en la esquina pero si está arriba aunque no está en lo más alto entonces dejemos por aquí el video hasta la próxima nos vemos no 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 ¡Gracias!